Buenos días, bonito fin de semana compañeros, público de Viva la Ví, que bueno que nos acompaña. Le voy a platicar sobre las condiciones del tiempo para que esté bien informado y bien actualizado y que nada lo vaya a tomar por sorpresa. Hoy esperamos 33 calurosos grados, un tiempo bochornoso, tenemos un bajo porcentaje de lluvia pero solamente en un 10% y para finalizar el ambiente ligeramente cálido de 25, 26 grados. Entonces considérelo en esas actividades al aire libre, en esos compromisos sociales. Aunque la lluvia no logra destacar, sí el ambiente bochornoso persiste en la ciudad de las montañas y para los próximos cinco días este panorama no va a ser la excepción. Fin de semana, pronósticos de lluvia de un 20, un 30%, nubosidad parcial y media, mínimas de 24 grados pero máximas que van a alcanzar los 33, así precisamente le vamos a dar la bienvenida al inicio de la nueva semana, 24 con 32, 23 con 32 para el martes y 23 con 32 para el próximo miércoles con probabilidades de lluvia que marcan desde un 20 hasta un 40%. Hoy en el resto del estado de Nuevo León no va a ser la excepción este pronóstico de ambiente bochornoso, caluroso y con algo de precipitaciones aisladas. Es el reporte Meteorologo.